Hola, soy el nuevo video de Jorge Game Hoy estamos otra vez en Spy Wars que acuerda de este salto como se ve este salto no 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 gripe que ver que tan yo no veo vegeta solo por escuchen porque me ves vamos a hacer algo quien quiera un parkour que mejor salto nada ok quieren ver esto? si no lo tengo dice skyline parkour skyline parkour oh verdad? a ver me voy a sacar del servidor se me voy ok estamos en skywars que no se que acaba de pasar cuando yo puse skywars team y no se donde sale mi compañero no se donde esta no importa solo copa no se que no puedo solo vamos a salir al lado y vamos allá aca copa vamos a esa isla 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 ok no lo rompo 1 yo tengo pel ger standards ok tengo pelger y tengo pollo frito pollo frito . 1 H, casco, más bloques, lo metido en, flechas, lo metido, lo metido por aquí, no, por aquí veo un corte cofre, vamos a subir, vamos a subir, aquí está, ok, H de diamante y más flechas, también lo he hecho por aquí, también igual, ok, estoy y me van a crear arco, lo que necesitaba, ok, bueno, esta es la isla, por qué, porque soy muy crack, porque si es que me dejas tomar, nuestra isla, ahora, sigue lo siguiente, me acabo ya, me cago en la isla, la isla es imposible, que me hayas aparecido, me voy a saltar, ok, mi madre, si, me desaparece, o que viene de acá, ok, ya me voy a tocar, ok, ya me voy a tocar, ya me voy a no me voy a abrir ok ok Por eso voy a estar de pinche Camper 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 Y cuando la cagas ni me dios Quítate como tonto pojo Me cago en mi eh Vamos Campeando 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 aquí Campeando Campeando Ok aquí me voy a cubrir Si aquí está bien Si para mi quita la verdad Ok Guaro 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 Dime ese guaro 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 Quítate como tonto pojo Quítate quítame Hola Se puede que Que... Vamos... Ok Buu dul 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 обыч Estoy intentando ir a esa isla Pero no Quiero en entrar a esa isla Porque conforme no 獲 que eso qué poca ay me quito en el casco bueno por mientras es que están chingadísimos la prioridad de que muera yo es nivel dios ok, prometo que usen la construcción aquí que no sepa de qué me va a servir pero bueno bueno bueno, bueno, bueno bueno, más que bueno bueno, bueno bueno, más que bueno 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 como mierda no sé qué acaba de pasar están cayendo puras personas eso es mi imaginación creo que ya se lleva a pillar ok Y otra. 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 Y otra.